Cebetis 205 Cebetis 205 Un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para lo que soñabas. El momento es ahora. Actúa, Pablo Coelho. Querida comunidad del Cebetis número 205, compañeros jefes de los distintos departamentos de esta administración, profesores, personal administrativo y de servicio, padres de familia, entrañables alumnos, les saluda su amigo Juan Carlos Cuevas Santiago, director de esta institución. Por la contingencia sanitaria del COVID-19, un 20 de marzo, nos vimos en la necesidad de apartarnos de nuestra amada institución, que a sus 36 años de su fundación, hoy los extraña. Esta situación que vivimos nos ha enseñado la importancia del cuidado y la compañía de amigos como ustedes. Nos ha enseñado a fortalecernos, a ser resilientes, a ser solidarios, a cultivar un espíritu positivo, pero sobre todo a valorar la familia y la vida misma. Hoy, la educación ha tomado un giro impresionante. Nos hemos adaptado a esta forma de enseñanza-aprendizaje. Todos aprendemos. La tecnología forma parte de nuestra vida diaria. Y es ahí en donde tenemos que aprovechar para sacarle fruto a nuestro quehacer académico. Estoy seguro que juntos lo lograremos. Puedo decirles que estamos listos para este nuevo reto. Con el profesionalismo, la responsabilidad, la pasión, al trabajo, que caracteriza a cada uno de mis compañeros decentes y administrativos. Con el único objetivo de ofrecer una educación tecnológica a ustedes, alumnos de las especialidades en Administración de Recursos Humanos, Construcción, Contabilidad, Enfermería General y Ofimática. A quienes invito a poner su mayor esfuerzo y compromiso para adquirir nuevos conocimientos y habilidades que los convierta en seres más competentes para la vida que hoy en día se necesitan. Recuerden que son el presente de Juchitán, del Estado de Oaxaca y de México. Son los mejores. Alumnos del nuevo ingreso, bienvenidos a este plantel, el Cebetis número 205. Quienes trabajamos aquí, estamos felices de contar con ustedes. Ahora traen puesta literalmente la camiseta que los abrazará y los fortalecerá para un mejor proyecto de vida. Continúen cuidándose desde casa, que lo primordial es la salud de ustedes y la de su familia. Tengan la certeza de que pronto nos veremos. Lo mejor está por llegar. Hoy, 21 de septiembre del año 2020, a nombre de la Secretaría de Educación Pública, de la Subsecretaría de Educación Media Superior y de nuestra Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, así como del Cebetis número 205, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2020-2021. Felicidades a todos y buena suerte. Que Dios los bendiga siempre. Gracias.